El ejemplar número 4, el caballo Zagat, está retirado ese, bien, esperando por lo restante, se dio la partida en la décima carrera del programa, retraso para el caballo Paso del Río y se queda en el último lugar, trata de dominar por la parte de adentro el caballo Gran José, el número 5, domina Gran José, presiona por la parte interior del ejemplar Monticelli, corre en el segundo, en el tercero viene Dick Tracy, al cuarto corre el caballo King Manuel, en el sexto se viene moviendo el ejemplar Gran Iceberg, está quedándose luego el ejemplar Pandilla y bastante lejos se quedó Paso del Río en el último lugar, Gran José dominando Dick Tracy, pasó al segundo, en el tercero queda por la parte interior el ejemplar Monticelli, desde el fondo viene moviéndose bastante el caballo Pandilla con el ejemplar King Manuel y Dubái Papa, cuando entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar Dick Tracy contra el puntero, Dick Tracy por la parte central trata de dominar la carrera, Dick Tracy por la parte central viene tratando de atropellar ahora el caballo Pandilla, buscando pase entre dos, está también tratando de atropellar Gran Iceberg, pero viene con muchos problemas en la balanda, está Dick Tracy dominando Pandilla, trata de avanzar por la parte interna Pandilla contra Dick Tracy, Dick Tracy Pandilla corre mucho por la parte interior, Dick Tracy adelante Pandilla, Dick Tracy ganó Dick Tracy, segundo Pandilla, en el tercero arribó Gran José, en el cuarto Monticelli, luego Gran Iceberg, el ejemplar Dubái Papa, el caballo Paso del Río y King Manuel en el último lugar.